No te veo, ya no te deseo, te veo Solo te veo, solo te deseo, te veo Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada Sigo, dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Mira Sofía, 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 sin tu mirada, sin tu mirada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.